Bueno, el dictador cubano, Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, que dio la orden de atacar al pueblo cubano. Antes de combate, está a la calle los revolucionarios. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución. Y estamos dispuestos a todo. Y estaremos en las calles combatiendo. Bueno, este troglodita ahora planea dar la imagen de abuelo tierno y delicado. El fin de semana estuvo mostrando junto a la señora peste a platanito frito, Liz Cuesta, estuvieron mostrando a sus nietecitos, a su nietecito recién nacido. Claro, todo dictador siempre trata de dar la imagen de una persona sensible. ¿Y qué imagen utilizan más comúnmente los políticos que no la de los bebés? Número uno, primer análisis que veo. Este bebé lo veo con ropitas y sabanitas que no son del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Es lo primero que veo. Veo incluso en un cuarto con cortinas y todo, que me imagino que sea la casa donde vive la parturienta. ¿Verdad? La gente en Twitter se lo comió. A Canel. Un hombre que no le importa el sufrimiento de las madres cubanas. Un hombre que ha metido preso a menores de edad. Un hombre que ha permitido que el sistema judicial cubano, que ni es sistema y mucho menos de justicia, acabe y viole y pisotee los derechos de todos y cada uno de los cubanos que se manifestaron el 11 de julio, ahora pretende venderse como el buen abuelo. El abuelito narizón que le hace cuentos a los nietos. Obviamente en Twitter esto, la gente se lo comió, la gente acabó con él. El abuelito narizón que le hace cuentos a los nietos.